Y en esta tierra de las bellas palmeras, de cristalinos ríos de paisaje es ideal Nací en ella y la quiero y por ella aunque muera, la vida yo la diera por no verla sufrir Guayaquileño, madera de guerrero y en franco muy valiente Hay que mandar un abrazo grande allá en Guayaquil, hoy día hay mucha pero mucha actividad en lo que se le denomina el puerto principal, el primer puerto que tuvo nuestro país una ciudad emblemática, de guerreros, de mujeres bellas, una ciudad en la cual invita pues a los que vamos de turisteo a disfrutar de esa gastronomía maravillosa Y uno de los barrios que hay que visitar es Las Peñas, emblemático sin duda reconocido por ser el más antiguo de la perla del pacífico y claro es un patrimonio cultural de nuestra nación En el sitio, les cuento rápidamente, habitaron más de nueve expresidentes de la república, sabía usted y actualmente se ha convertido en el imán para los artistas plásticos que ahí exponen en sus diferentes sitios, sobre todo escalinatas, sus obras de arte Un breve recorrido, ¿le parece? Vamos juntos El barrio más antiguo de Guayaquil data del siglo XVII, hace más de 350 años como un barrio de pescadores Se lo denominó de Las Peñas por la cantidad de rocas que existían aquí Ha sido zona ocupada por las élites de aquel momento o por las clases medias o populares Crece ya de una manera un poco más organizada Una vez que las familias pudientes de Guayaquil le compran a los pescadores sus respectivos predios y ahí ya comienza a crecer de una forma regulada En 1896, con el incendio grande que tuvo Guayaquil, desaparece su arquitectura colonial y se construyen nuevas casas con el estilo republicano que fueron levantadas hace 123 años y que aún se conservan con la influencia neoclásica de finales del siglo XIX En un estilo arquitectónico republicano, no colonial, que tiene características muy puntuales Ventanas de chazas, galerías frontales, un patio interior que sirve como un pulmón para refrescar la edificación En el barrio Las Peñas, Antonio Neumann compuso y escribió la letra del himno nacional del Ecuador Ahí también vivieron personajes ilustres de la política Por lo menos nueve expresidentes de la república vivieron en Las Peñas Juan de Dios Martínez Mera, Tamayo, el famoso Yuro Córdoba, Carlos Goulart Semenatola Fue un centro de concentración de políticos y de intelectuales Y desde la década del 70 que nació la Asociación Cultural Las Peñas el barrio se convirtió en un imán para los artistas plásticos El pintor Olmedo Quindita tiene 20 años exponiendo sus obras de arte en este barrio emblemático que ha sido en buena parte su fuente de inspiración Mi contabilidad debo haber producido en Las Peñas 600 cuadros Los cuadros se encuentran en colecciones privadas de los guayaquileños Otra parte se encuentra en el exterior y bueno, todo artista necesitamos un espacio, una fuente de inspiración Yo creo que esas condiciones permiten lo que Las Peñas, por la misma atmósfera Tuvo un primer reconocimiento en el año 73 como monumento histórico de la ciudad Ahora actualmente están declaradas 21 viviendas como patrimonio cultural Que son las que reúnen las características más antiguas y patrimoniales El último vestigio del guayaquil antiguo es el barrio Las Peñas Y eso es lo que atrapa a todo el que lo visita Pues recorrer la calle Numa Pompilio y Ollona Es recordar el guayaquil de ayer Informó Roselena Vázquez